Es que para mí es un privilegio, un honor poder participar del Gobierno de España en una cartera tan importante con tanto reto como la cartera de Hacienda y en la línea que ha marcado el presidente ser capaces de atender las necesidades de las personas, los retos de una sociedad del siglo XXI y también los retos de una Europa que tiene que avanzar en ser sensible con las personas y tener la capacidad de atender sus problemas como este Gobierno tiene planteado. Darles las gracias al presidente por darme esta oportunidad de participar en este proyecto. Bueno, yo creo que el Gobierno tiene una composición claramente de mujeres, seguro que es un Gobierno feminista, porque no solo por su composición sino por el perfil de las mujeres que ocupan carteras tan importantes, sin duda lo es. Para agradecerle a la presidenta de la Junta, a Susana Díaz, todo este tiempo, todo este trabajo que hemos desarrollado en momentos tan difíciles en la situación en la que asumí la cartera de Hacienda. Gracias por ver el video.